Con la recopilación de más de 7.000 firmas y la entrega de 10.000 volantes, los miembros de la Alianza Universitaria aseguran estar trabajando mecanismos propositivos de cara a las elecciones de noviembre próximo. Esta iniciativa la estamos haciendo como jóvenes, con convicción, con esfuerzo y voluntad, venciendo la persecución, asedio e intimidación, porque este 2021 la dictadura no detendrá la fuerza del pueblo que anhela vivir en libertad. Instamos a todos los sectores de la oposición democrática y a la población en general a sumarse a esta y otra iniciativa en función de lograr reformas que garanticen elecciones libres. Es momento de escuchar las demandas de la gente, de la ciudadanía y del pueblo. Desde nuestro mercado, comunidad y barrio, el pueblo está diciendo sí a elecciones libres. Y esto es solo el inicio, porque nosotros hacemos un llamado a que las organizaciones de la oposición ya dejemos las redes sociales y vayamos hacia la ciudadanía, a escuchar a la gente. Esto es una muestra de que la gente, y aquí no tenemos todas esas firmas porque tenemos presencia policial a como lo preveímos que iba a estar, pero tenemos una muestra de esas firmas. ¿Y qué es lo que te dice esto? Que la gente está dispuesta al 7 de noviembre ir a este proceso. Se están demandando las reformas electorales, la gente está hablando de este proceso. Estas firmas van a ser presentadas a distintas organizaciones, a organismos evidentemente, pero también es una red ciudadana que está dispuesta a defender el voto el 7 de noviembre. Y eso es lo fundamental para nosotros, porque como organización de jóvenes hemos dicho, y le seguimos diciendo a Ortega, él tiene que darle reformas a este pueblo y tiene que darle reformas a la gente para que participemos en un proceso electoral cívico, de manera pacífica, de manera organizada. Y ese es el reto que nosotros hemos asumido. Para estos jóvenes, el continuar hablando sobre temas de unidad opositora constituye un atraso en estrategia política, por lo cual lo han decidido dejar a un lado. Este es un paso político que hacemos como jóvenes comprometidos con el escenario electoral, sin desatender lo que ya hemos nombrado, la liberación de los presos políticos y las condiciones necesarias para el restablecimiento de los derechos de los nicaragüenses. Eso es básico y no puede malinterpretarse. Nosotros estamos de acuerdo de que esas condiciones son necesarias para el proceso electoral, pero consideramos que lo importante es ya discutir, en realidad, lo importante. La construcción de la alianza electoral y la plataforma que vaya a poder sustentar lo que la oposición en general no ha podido aclarar en estos dos años y medio. Entonces ya nosotros estamos muy conscientes de que este primer trimestre se tenía que presentar cada candidato o precandidato o aspirante a la presidencia, pues ya tiene que hablar justamente de sus propuestas. Entonces ya la ciudadanía no está para escuchar el discurso retórico de la unidad. Que la unidad no sea la excusa para no avanzar. Nosotros estamos muy convencidos de que llegó el momento de generar propuestas. Esta es una acción como jóvenes que decimos no nos quedamos inmovilizados. Marcos Medina, Noticias 12.